¿Dónde estamos los hombres maltratados? ¿Arriba, mamulla? Muy bien. Ya le cambiamos la tortilla, así que... Cuidado, cuidado, lo lastima, porque está muy cerca por ahí. Entonces, vamos con esta canción, que ya ustedes, bueno, ya saben cuál es la que viene, pero la vamos a hacer de nuestra manera. Esto es Plancha Bailable para ustedes. En la mirada, de ser en tu cama, una tercera lengua, que ve que el futuro se va haciendo claro, que sabe que la vida no es más que un rato, y sentir que un hombre corriera por los carros. ¡Ping, ping! Ya me cansé. Vamos a decir que te hago y me intentas olvidar, de hacerte una serie especial. ¡Oiga! ¿Y tú? ¿Y qué con tu amiga? ¡Ja, ja! De ser un buen marido y me andamos a pasar a verte, con la diferencia del siempre y el cantar. Y esta serie es precisamente por cuatro caras. ¡Aquí! ¿Y tú? ¡No, no, no, no! ¡Sí, yo te quiero saber! ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, yo te quiero saber! ¡Déjame! ¡Oh, no, no, no! ¡Déjame! ¡Oh, no, no, no! Déjame hacer la mañana, ¡Déjame hacer la mañana, y en este la alega, no es... ¡Déjame hacer la noche! ¡Déjame hacer la noche, para que esto te robo que me imagina. ¡Déjame hacer la mañana, ¡Déjame hacer mi ventaja! No pasaré el destino Dispensado de asesino Volando sin la carne ya nada Desintiendo concubino No sé, déjate mi ventana Se me da la vida ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Deja que hacia el lugar Algo pasa en tu risa Seguro no quedo más en tu casa Como un trabocas y ya unas sin pedazas Y que tú me detrás de qué es lo que pasa ¡Vamos! ¡Vamos! Deja que hacia mi ventana Me lo vas a la mañana En la estrella de la noche ¡Vamos! Deja que hacia mi ventana ¡Vamos! 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 ¿Sabe que? Contigo Pero solo Y eso es Plancha, báilame Contigo, pero solo